Buenas, iniciamos hoy un camino distinto, en libertad, buscando siempre el camino de la simplicidad, dándole protección a tu vida, generando diversidad, diversidad de pensamientos, diversidad de sensaciones, quienes perciben, quienes no perciben, y diversidad también de identidad, dado que a través de este curso vamos a encontrar, o ir encontrando, nuestra propia manera de canalizar la energía, ya que no es lo mismo dar energía en el sur, en el norte, en el este, en el oeste, dar energía a una persona que no está sana, o simplemente hacerlo para relajación. Te invito entonces a recorrer este primer curso de energía, abierto, online y gratuito. El primer ejercicio se llama Reiju Yin, o Reiju Yin, consta de tres posiciones, la primera, la postura gallo, la segunda, un gesto frente a la zona del ombligo, la tercera, el gesto del sol. Vamos a practicarlo. Elomen Bennett, la segunda, un gesto frente a la zona del ombligo, la verdad que no está basado, cogi��을 cerraments y la velocidad, este puesta Scottish, vs. el wage今年, la 포로, la alta, la alta, Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.